Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señoros hermanos, acabamos de leer el Evangelio de la Resurrección de Lázaro. Me impresiona mucho el diálogo entre Jesús y María, la hermana de Lázaro. Dice María, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó, ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Jesús se conmueve ante el dolor de María, de Marta y de los judíos que la acompañan. Sí, Jesucristo no es ajeno al dolor de los familiares y amigos de Lázaro. Durante este tiempo de pandemia, tampoco nosotros, pastores de la Iglesia, hemos sido ajenos al dolor de nuestros conciudadanos por la pérdida de tanta gente víctimas del coronavirus. Hemos celebrado funerales en todas las diócesis y parroquias a lo largo del año. También queremos hacerlo, en esta sede de la Conferencia Episcopal, que es como el corazón de la Iglesia que peregrina en España y unidos con el dolor. Cuando nos reunimos aquí en esta casa, tenemos siempre muy presentes los gozos y las penas de nuestro pueblo. Y lo que nos mueve a reflexionar y a compartir nuestros trabajos es únicamente la gloria de Dios y el servicio humilde y generoso a nuestra sociedad. Hoy lloramos con los que lloran a sus seres queridos y ponemos las lágrimas de todos en el odre que presentamos a Dios en esta Eucaristía. Queremos pedir al Dios y Padre de la Misericordia por todos los fallecidos, no sólo por el coronavirus, sino también por los que han fallecido por otras causas y que durante el tiempo de confinamiento no han podido recibir la despedida merecido. Hoy nos recordamos a todos, fuesen creyentes o no, naturales de nuestra geografía hispana o europea, o venidos de otros lugares a Europa y a España. Nos sentimos hermanos de todos y compartimos el dolor de todos sus familiares y amigos. Lamentamos profundamente el dolor que ha provocado no sólo su muerte, sino también las condiciones de su partida, lejos del contacto de sus familiares y amigos, sin poder cruzar palabra, sin poder despedirnos de ellos. Rezamos por todos ellos y por sus familiares. Y lo hacemos también recordando especialmente a las personas mayores. Nuestros mayores han entregado su vida por hacer una sociedad más desarrollada y más próspera. Los obispos de España damos gracias a Dios porque su vida ha sido un regalo para todos nosotros. Ojalá sepamos agradecerles lo que han hecho por nosotros. Que Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas más mayores. Quizás algunos, ante la presencia de esta pandemia mundial y ante el hecho de que el virus nos ha arrebatado tanta gente de manera indiscriminada, dudan, se desconciertan y se preguntan dónde está Dios. San Juan, en la primera carta, nos dice, y lo acabamos de escuchar, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Sí, hermano. Hoy más que nunca queremos anunciar vivamente a nuestro mundo que Dios nunca abandona a sus hijos. La solidaridad de tantas personas implicadas en ayudar a las víctimas de la pandemia es el signo sencillo y palpable de la cercanía de Dios. En esta celebración damos gracias a Dios porque hay en nuestra sociedad una gran reserva de humanidad y de calidad, de acción solidaria. Damos gracias por todos los que han vivido y viven en estos momentos de incertidumbre y de dolor, dando lo mejor de ellos mismos. Damos gracias a los sanitarios, farmacéuticos, empresarios, instituciones, civiles, militares, religiosas, empresarios, organizaciones sociales y caritativas, personas de a pie que con su generosa entrega han hecho lo posible por paliar el dolor de tanta gente. Dios comparte nuestro dolor y nos acompaña. Él pasó por la soledad y por el sufrimiento de una muerte en cruz y precisamente allí en la cruz empieza a brotar la esperanza. Tres días después salió victorioso de la tumba, resucitó y nos indicó el camino que lleva a una vida sin fin, siendo felices para siempre. Hermano, la pandemia ha puesto ante nuestra mirada el más allá. Nos ha recordado que estamos de paso y que nos espera una tierra nueva, la del cielo. En esta situación resuenan profundamente nuestros corazones, a veces encogidos, apesadumbrados, las hermosas y esperanzadoras palabras de Jesús, el Hijo de Dios, antes de resucitar al lado del enterrado en Metaña. Decía Jesús, lo hemos escuchado, yo soy la resurrección y la vida. Dejemos que estás fuera, que hemos leído, pronunciado y predicado mil veces, que hoy también resuelve en nuestro corazón. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y añade, con gran delicadeza, y te lo dirige a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Crees de verdad eso. Y ante estas palabras de Jesús, nosotros decimos con humildad, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y hoy aquí y ahora estamos ofreciéndole el mejor regalo que podrían recibir nuestros seres queridos y adifuntos. Nuestra oración y acción de gracias por todos y cada uno de ellos. Es precisamente la celebración de la Eucaristía por su eterno descanso, cuando oramos por ellos a Dios para que los acoja en su reino, pidiendo también perdón por sus fragilidades y pecados, y dando gracias a Dios por sus vidas y por su misericordia y humildad para cumplir. La pandemia nos ha descolocado y quizás nos ha hecho caer a todos en una actitud de cierto nerviosismo y angustia. No son tiempos para la confrontación, para buscar culpables, para la división. Son tiempos para tender las manos, para acariciar, para perdonar, para acompañar, para caminar juntos y tratar de evitar más sufrimientos. Son tiempos de perdón y de mirar a la virtud. Ojalá, hermanos y hermanas, que esta experiencia vivida sea también una oportunidad para avanzar en el camino espiritual. Todo no acaba en el cementerio. Tenemos ansias de eternidad. Dios nos hizo para él y nuestro corazón anda inquieto hasta que no descanse en él. Por eso, entiendo perfectamente lo que expresa uno de los poetas del siglo XVII, invitándonos a dirigir nuestra mirada hacia Jesucristo. Son un poema de Calderón de la Barca que dice ¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuando hay en vida el todo darte, sin tener más placer que el agradarte, sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en ese dulce hueco de tu herida y en sus divinas llamas abrazarme. Quiero, por fin, en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Queridos hermanos, que podamos hacer nuestras estas bellas palabras del poeta y que esta Eucaristía nos ayude a meditar lo sucedido en esta pandemia de la COVID-19 a la luz del Evangelio y bajo la acción del Espíritu Santo, de modo que se pueda orar en nosotros una transformación interior que se concrete una mayor implicación en la construcción de un mundo más humano, más justo, más fraterno, más abierto de Dios. a abrirnos a ese tiempo de la resurrección de un mundo nuevo bajo la mirada de nuestro Padre Dios que nos ama. Amén. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor nada me falta El Señor es mi pastor y a las oscuras nada temo porque tú vas por mí y tu duyias y tu misericordia me acompaña y tu misericordia me acompaña Recuí en eterna donna el Cristo mi rey Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermana Jesús, viendo la lluvia